¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a jugar un poquito más de Raid Shadow Legends. Muchísimas gracias a ellos por patrocinar este canal y este vídeo en particular. Vamos a estar jugando sobre todo tipo de mazmorras, un poquito como hago yo el farmeo y como funciona un poquito el juego. Ya lo vimos en el vídeo pasado, os recomiendo que lo veáis antes, son unos 20 minutillos en los que enseño un poquito de todo, cómo funciona. Si ya lo sabéis, mucha gente ya sabe más que yo, incluso es normal. Entonces he leído algunos de los consejos que me habéis dejado, he estado siguiendo un poquito cómo puedo yo ordenar mi ejército, ¿no? Porque a fin de cuentas, para los que no lo sabéis, básicamente tenemos personajes que puedo yo elegir entre las habilidades que pueda mejorar, entre las maestrías que vayamos subiendo, que podéis ver que de momento no he hecho nada de eso, e incluso mejorar los artefactos, elegir qué tipo de sets hacer, porque al final podemos elegir básicamente qué tipo de artefacto utilizar, ya sea que nos dé vida, defensa, velocidad de ataque, velocidad de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces he ido cambiando un poquito, dentro del mismo juego se puede ver lo que te recomienda el mismo, bueno, la gente que lo vaya utilizando, y también, pues mucha gente me ha ido diciendo, he estado leyendo, en general aquí por ejemplo he dejado esta espada sin ningún tipo de set, que no sea de ningún tipo de buffo que me dé, pues básicamente porque tenemos solo 3 de robar vida, y como son 5 estrellas, pues la he dejado porque parece un arma decente, pero al final, obviamente, tampoco le he puesto todo al máximo, voy a intentar un poquito farmear qué es lo que iba a hacer a continuación, aquí en Emma Morras. ¿Qué más comentar? He desbloqueado a este personaje, mucha gente ya lo sabe, los que os habéis metido ya a jugar, una de las cosas que os dan, aparte de personaje épico, 50.000 de monedas de plata, etcétera, por jugar simplemente te dan un montón de bonificaciones en Raid, una de esas, por ejemplo, por el tiempo que lleves jugando, la cantidad de cosas que te pueden dar, las misiones, que es que cada vez que entro tengo algo de diarias semanales, el progreso como tal, la, 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 aparte de eso, pues por ir metiéndote durante X tiempo, te van dando muchas cosas, sobre todo después de 7 días un personaje, después de 30 días otro personaje, etcétera, etcétera. Me acaban de dar este amigo de aquí, que es un hombre lagarto, que sus habilidades son más bien individuales, o sea, yo básicamente divido así los personajes, aparte de defensivos, ofensivos, personajes que atacan, que atacan más a una unidad, que puede yo matar cuando tengan que complicarme la vida con algún boss, o también los que tengan que limpiar en zona. En Emma Morras, algunas se abren distintos días de la semana, y por el final tenemos algunos muy complicados, como el nido de arañas, que lo intenté pasar y me mataron. En la campaña normal, por aquí, ya me está costando mucho, de hecho, en la última vez que lo intenté, me mataron. Voy a intentar dar el otro segundo intento con vosotros aquí mismo, pero no sé si ya con las mejoras que he hecho me es suficiente o no. Lo que podemos ver, lo del medio, que esto básicamente lo comenté en el vídeo anterior, es que, para entenderlo de forma básica, es como un pie de papel tijera, o sea, que los que son las calabregas rojas ganan a los huevos azules, que a su vez ganan a los relámpagos verdes, que ganan a las calabregas rojas. Con lo cual, si yo veo que el personaje que voy a pelear al final, aquí tienen dos azules, pues lo normal es que yo me ponga lo máximo de rojos que pueda, que sean egres decentes. Al final, nunca tienes una infinidad inmunda de personajes, intenta subirlo. Lo que me ha recomendado es tener un personaje muy farmeado, que vaya cargando a los demás, pero tampoco hemos llegado a ese punto. En un principio, ya me puedo enseñar, por ejemplo, aquí, este mismo personaje funciona muy bien contra todo, quitando el que ya hemos castigado por ese lado, con lo cual, pues vamos a intentar, obviamente, hacer lo máximo posible daño con él. Aquí, este personaje, su ataque inicial, ataca a todos los enemigos, por eso lo tengo, porque confía en el que vaya limpiando las cosas más débiles, y este, el arquero, pues más bien es de una unidad en particular. De momento, no vamos a gastar mucho más. Vale, vamos a matar a este bichito, pero el último, último, sí que nos va a complicar. Mirad que estos son ya nivel 30. Nivel 30, incluso me voy a gastar esto. Porque yo no sé si voy a poder pasar. Esto me da un turno adicional, así que puedo hacer las espadas en área. Voy a intentar medio matar a este, no sé si lo consigo, al menos lo dejo aturdido. Ahí está. Es que me hace mucho daño, eh. También este bichito, el que tengo abajo, lo revive. Si lo matan, voy a intentar que no sea el caso. Fíjate, es que nada. No mato a nada, eh. No mato a nada, tengo que intentar limpiar. Porque después tengo una batalla más fuerte aún. Al final tengo una batalla más fuerte aún. Y no sé si voy a conseguirlo, sinceramente. Vale. Voy a ir limpiando un poquito por aquí. Matemos al perro. No, me mata el lobito. Bueno, el lobito, no sé por qué lo he llamado lobito. Ok, este bicho lo vamos a peinar al final. Entonces las batallas son por turnos, como podéis ver. Muchos pueden ser, yo los he puesto por dos. O sea, se puede poner más lento, que se ve más la animación y tal. Pero al final, no sé si voy a poder matar a nadie. Bueno, también aquí lo acabo de peinar. Voy a darme una bendición a mí mismo. Un poquito de ataque en zona. De momento no pinta tan mal, pero podéis ver que me mata a la arquera. Vale, tiene este contraataque. Eso está muy guay. Vamos a hacernos una cura a todos. Y voy a dejar que este mate a esta. Correcto. Estamos en la pelea. Pero como podéis ver, en la campaña normal no puedo avanzar con calma. O sea, más bien a trancas y barrancas. He dejado dormido a la derecha. Y son, pues, básicamente cada golpeo, tiene un montón de cosas. O sea, podéis ver eso, incluso si das información, puedes ver cada bufo que lleva cada uno de los personajes, etc. Hay un montón de información en este juego. Aparte de las mismas partidas que pueden parecer, pim, pam, pim, o lo que sea. Al final aquí nos dan un arma de resistencia con una estrella. Sinceramente no es que sea aquí lo soñado. Pero vamos, yo creo que es buena idea dejarlo aquí. Porque si con 19 o con 17 ya me estaba costando. 19, 23. Que ya me van a empezar a peinar. Vamos a ir farmeando un poquito más en la mazmorra. Que es una cosa que yo no he hecho absolutamente nada. Bueno, sí, he hecho un poquito por aquí. Que básicamente te van dando algunas cosas. Aquí de momento nos dan pociones. Al principio pociones de todo tipo. Que son las pociones que nosotros utilizamos a la hora de mejorar un personaje. Aquí está. De ascenderlo. Que aumenta sus tributos base. Y de vez en cuando las habilidades. Las habilidades aquí se mejoran cuando te sale un personaje más de una vez. Entonces, no he hecho nada de eso. De momento me han dicho todo lo que me han recomendado, etc. Es que yo haya jugado gastando lo mínimo de todo. Porque al final, realmente yo puedo jugar así. Y coger este chaval y ponerlo aquí petadísimo. Pero es mejor guardarme estas cositas. Y si en algún momento sí que me quedo atrancado. Pues gastarlo, ¿no? Es como lo que pasa en Clash Royale. Que a veces dice, bueno, voy a dejar de subir esta carta. Porque a lo mejor, si así va bien. Cuando desbloquee lo que sea a Montapuerco. Pues ya cambio a Montapuerco y ya está. Entonces, hay personajes importantes que me van a dar más adelante. Y de momento como que no tiene sentido. En un principio, el torreón arcano. Los estoy peinando relativamente fácil. Me pongo a esta de líder. Que me dé más vida a los aliados en las batallas. Tengo más personajes con más auras. En un principio, como este es un triángulo. Como está en el medio. Eso no sé si lo comenté en su momento. Pues tiene la misma fuerza contra todos. Entonces, no me fijo ahí en ese caso. Qué tipo de personaje llevo. En un principio, incluso. La batalla más fácil es el propósito de la automático. Aunque en este caso. Yo no sé hasta qué punto va a ser fácil. Más que nada porque. Más adelante. Si el mago que tengo yo. Se gasta el buffo. Bueno, el ataque en zona. No tanto el buffo. Ahora lo voy a enseñar. A lo que me refiego. Este de aquí. Hace mucho daño. Entonces es mejor que no me lo gaste. Es mejor que no me lo gaste. Porque al final me puede hacer falta. Aquí, por ejemplo. Lo voy a gastar. Porque son cinco. Yo creo que es mejor. Ir limpiándolo. Y así. Con más suavidad. Al final. Este personaje que acabo de tener con él. No lo tenía antes. No lo he enseñado. Y después de. Esta mamorra. Voy a poner un poquito. De información. Sobre los personajes que yo tengo. Voy a abrir también. Una caja de las tochas que tengo. A ver si me sale algo decente. Pero de momento también. He intentado no gastar eso. Aquí. Si mato al del medio. Esto ataca a todos los enemigos. Ahí está. Si mato al del medio. Paso el rondo. Por mucho que se queden vivos los de los lados. Así que. Enfocarse más en ello. Siempre es buena idea. La mayoría de veces. Voy a intentar ver si lo aturdo. De buff bloqueado. Vale. Que el mismo se bufea. Así mismo. Ataca a un enemigo. Ya en la barra de turno. A todos los aliados. Esto siempre viene bien. Ahí está. Esto lo puedo bufar. Básicamente. Vamos a ir pegando. Aquí le voy a dar automático. Que vaya pegando. Todo lo que quiera. Y yo voy comentando. Entonces. Los personajes que tengo de momento. Ninguno. Me ilusiona al máximo. O sea. Tengo. Tengo alguno que otro. Que me parece súper fuerte. Pero. Pero al momento que sale. X o Y. Ya me sale débil. A lo que me refiero. Pues. A mí me parece débil. Pues. Cuando. O a lo mejor no aguanta. Este personaje aquí. Por ejemplo. El arquero va muy bien. En algunas ocasiones. Pero en el momento. En que no tenga ventaja. De golpeo. O sale muchas cosas en zona. Lo revientan. Este. Esta. Quizá es la que más me gusta. Porque tiene el ataque individual. Que pega tres veces. Y pega fuerte. También tiene la segunda parte. Una habilidad. Que pega en zona. Todos. Este personaje me gusta bastante. Lo he puesto. Porque su golpeo. Que puede repetir mil veces. Ataca a todos los enemigos. Y también resucita. Entonces. Es bastante. Cansino. Este es el personaje. Que más me gusta. Que es el mago. Que tiene una probabilidad. Probabilidad pequeña. De dormir a alguien. Pero no lo pongo por eso. Hace mucho daño. Y también. Porque esta habilidad de marchitar. Es la que más daño hace. Que he visto. Pero tiene seis turnos de despega. Entonces. Puede elegir en un momento. Matar a alguien. Este sí que ataca cuatro veces al azar. En esta situación. Entonces. Veis que puede hacer muchísimo daño. Y al final. Una vez que se queda solo este amigo. Pues obviamente. No tiene sentido. Que nosotros estemos llevando la corriente. Así que tiene mucha vida. Puede aguantar bastante. Currarse lo que quieras. Pero al final. No va a poder aguantar. Porque además. Mis bichitos se van currando. También se van mejorando. Y no va a poder hacer demasiado. Por mucho que haga esto. Si es que veis que al final. Están a la misma vida. Con la que empezaron. Entonces subimos. De nivel. Más energía. Las pociones. Y todo esto. Como dije. Antes me las estoy guardando. Voy a abrir. Uno de los. De los. Buffos tochos. Que me estoy guardando. De aquí. Buffos tochos no. De las. De los fragmentos sagrados. Que esto vale. Bastante en la tienda. No sé. Tengo dos. Bueno. Me faltan 100.000 de monedas. No sé cuánto cuesta aquí esto. No sé. Vamos a abrir uno de estos. Y luego ya. A lo mejor. Si llegamos con las monedas. En el siguiente vídeo. Abrimos el otro. O mismo. En este mismo. Si es que llegamos. No muerto. Nivel 3. Raro. Que también tiene. Ataca a un enemigo dos veces. Ataca a todos los enemigos. Aplica un buffo. De aumentar el crítico de los aliados. Y ataca a un enemigo. Tiene un 800% de probabilidad. De aplicar un debuffo. Cantidad reducida. Vale. Lo que yo suelo leer. Son las valoraciones. En este personaje en particular. Pues no le ponen demasiado. Y dependiendo. Y como podéis ver. También. Los artefactos. Pegan. Las puntuaciones. Son según. Donde esté peleando. El torreón. O lo que sea. Donde estábamos pegando antes. El de la arena. El guardia del dragón. Hay una que es muy importante. Que es la del. La de la araña. Que es muy difícil. Porque sale de distintas formas. Al final. La voy a enseñar. Las mamorras como tal. Al final se van complicando. Contra este bichito. Así que he pegado. Contra el dragón. No he pegado. Es azul. Así que voy a poner. Estos dos. El verde. Yo no sé si es tan buena idea. Ponerlo. Pero bueno. Ya que estamos. Voy a poner. El líder está como siempre. Y voy a poner. De último. De último. Obviamente. Este claro. Si es el que. Más daño le puede hacer. Entonces. A esto ya. Los niveles. Dependen mucho. Los niveles. Aquí. Al principio. Como podemos ver. Estos son nivel 7 y tal. Ojo que está en auto. Me acabo de gastar. El rango. Puede ser fácil de hacer. Etcétera. Pero más adelante. Se va complicando mucho. Y. Como comenté al principio. Vas desbloqueando. Ya sean pociones. Ya sean cosas distintas. En este caso. Desbloqueamos artefactos. Los artefactos son. En gran parte. Algo que nos puede. Mejorar muchísimo. Nuestro día a día. En las batallas. Y veo que a nivel 1. De este dragón. No va a costar demasiado. Va a darme. Un nivel más. Y un buffo de daño. Y al final. Este dragón. No va. A hacer. Demasiado. Aunque ya veo yo. Como más adelante. Todo eso puede ser. Problemático. Voy a dejarlo en auto. Porque no veo yo. Posibilidad de que aquí. Me pueda hacer. Absolutamente. Nada. Ahí está. Y esta batalla. No la había peleado. O sea. La mamorra. Son distintas. Se salen bozos. De formas distintas. Que te dan cosas distintas. En este caso. Tóxico. Por realidad. De aplicar un buffo de veneno. Bueno. Eso está bastante bien. El buffo de veneno. Aquí al lado. Te puede poner los artefactos. Que te pueden tocar. Y según la complicación. La dificultad. Del dragón. Te va. Puyendo soltar. De más nivel. O de menos nivel. El siguiente. Ya es. Verde. Bueno. El siguiente. Este de rojo. Yo creo que con lo mismo. Lo puede hacer. Pero bueno. Vamos a cambiar. Otra cosa que no es el draco. Para que sea distinto. El nido de las arañas. Ese es el que más me ha costado. De hecho. Intenté pelearlo. Y perdí. Aquí te dan anillo. Amuleto estandarte. Por eso. Por eso es mucho más difícil. Y aquí yo creo que. Posiblemente perdamos. Es. Triángulo. Con lo cual. Da igual lo que elijamos. Este personaje. Lo voy a quitar. Y voy a poner. Este de aquí. Que es el que pega en zona. Yo he pensado. Justo le estaba diciendo. Voy a quitar esto. Que no me hace falta pegar en zona. Y. Resulta que justo este personaje. Como podéis ver. Sacado un montón de arañas. Y. Eh. No. En auto no. Aquí sí que en auto no. Es que es. Es que es muy difícil. Esta batalla como tal. Es muy difícil. Si alguno. Sabe exactamente lo que tenga que hacer. Me lo puede decir en los comentarios. Porque yo en particular. Voy limpiando todo. Pero es que siguen saliendo. Hasta el infinito. Y voy haciéndole daño. A la arena de atrás. Puedo intentar ignorar. Pero al final. Es que. Es que va a matar las arañas. Que queden las pequeñas. Y se cura. Entonces. Pues ya ves. Tenemos contraataque con este bicho. Ataca un enemigo. Ahí está. Y atacamos antes con nuestros bichos. Voy a darle el buffo. A mi mismo. Porque no puedo darle otro. Es que sigue saliendo arañas. Esto hasta. Hasta. El fin del mundo. Ya lo estáis viendo. Voy a intentar pegarle. Lo máximo que pueda. Aquí voy a. Cargarle el 6 buffo a nosotros. Que aumenta la defensa. Durante dos turnos. Y le sube. La vida máxima. Estaría bastante bien. Que no me matasen. Al que están pegando todos. Porque es el más débil. Es nivel 10. Porque lo he conseguido. Hace no mucho. Aumenta. El buffo de todos los oleados. Durante un turno. Esto viene bastante guay. Este siempre pegar a todos. Por eso lo hemos metido. Vamos a darle. Con todo. Vaya escupida. Me parece que vamos bien. Pero al momento que se coman las arañas. Pim pam pam. Y se sube la vida. Y tampoco es que os creáis que. Hemos quitado tanto. Al momento que nos maten un personaje. Este va a revivir. Pero es que tampoco. Madre mía. Ahora si con esto puedo limpiar. Más o menos todo. Ah perfecto. Es que no deja de sacar. Y ya. Me he quedado sin. 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 Más ataques. El arqueo. Es el que tiene que intentar matarse. Eso si. Pero es que se cura de mil de vida. Y. El personaje este. En el que confiábamos. Está más muerto que Mortini. Este de aquí. Envenenado. Llevan al siguiente. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Yo creo que. Me falta. Me falta algo para poder matar. Esta arqueo creo. Vamos a intentarlo. Tenemos mucha vida. Pero en el momento en que empiezan a envenenar a otro. Pues se va a ir también. Resiste todo lo que pueda. Está. Voy a intentar hacer el máximo área posible. A la arena central. Intentando un poquito. Uf. Madre mía. Tenemos contraataque del arqueo. Eso viene bastante bien. Eso es por objetos. Y en la siguiente ronda ya tengo ataque en área. A ver si aguanta. Este. Madre mía. No tiene pinta de aguantar absolutamente nada. No tiene pinta de aguantar absolutamente nada. Y cuando se vaya este. Se va a ir. El siguiente. Y así hasta el final. O sea. Por mucho que le hayamos quitado media vida. Ojo. Con esto lo puedo salvar. Un poquito. A ver si llega al menos a pegar. Una vez. No creo. Sinceramente. Vale. Esto sí. Nada. Se ha muerto. Pero todos a pegar a otro. A 21.000 sakura. Es que. Necesito algo más que pegue más en zona. No le veo otra forma yo de esto. Vale. Esto sí que los puedo limpiar. Es que ni siquiera los mata. Vale. Necesito que todos los personajes peguen en zona. Básicamente. Todos. Todos. Porque si no. No hacemos nada. Básicamente. Básicamente. Porque si no. Se cura. Instantáneamente. Madre mía. Qué batalla más épica. Batalla épica. En el final feliz. Lo veo difícil yo. Es que se va a curar otra vez. Qué cansina. Bueno. De momento no lo hace. De momento que va a matar a ese personaje. Estoy. Estoy fuera. Estoy out. Estoy out. Buah. Vaya rip. Imposible. Bueno. Básicamente es lo que decía. Que. Estas arañas. Me pueden. Reventar. La vida. Estaba morra intentando hacer. Al final no gasto mucho más. O sea. Gasto. Gasto. Lo que viene a ser. En energía. Pero. No tengo tantos personajes. Que yo pueda confiar en ellos. En que puedan. Atacar en zona. También aguantar. Tener un daño. Decente. Estar a buen nivel. Etc. Así que. Esta etapa. Pues se va a quedar. Así. Durante un buen tiempo. Consejos. Mejorar los artefactos. Sí. Mejorar los artefactos. Tampoco. Tampoco los puedo mejorar tanto. Porque puedan salvarme. De esas situaciones. Torreón del vacío. No he jugado mucho. Debo estar echándole una partida aquí. Vamos a darle. A ver qué tal está. Siempre voy poniendo esta amiga. Al final. Si me dejan elegir. Voy a poner estos cinco siempre. Son los que mejor funcionan. Tenemos tanque. Que tenemos de todo. Estos son nivel cuatro. Yo creo que de aquí. Puedo dejarlo en auto. Va a ser una limpieza. Increíble. Vamos a ver el boss final. Esta es la parte buena. Que a veces. Pues yo que sé. Si estás en el tren. Esperando lo que sea. O simplemente. No quieres estar tan concentrado. Puedes estar farmeando cosas más bajas de nivel. Y estar mirando más. Digamos. En la parte. Cuando se complica. Cuando llega el boss. Y dice. Bueno. Espérate. Dejamos el auto. Vamos a ver qué tal. El momento en que veas que. Que le estás metiendo la paliza de subida. Pues venga. Auto. Y ya está. En un principio. Obviamente. Las recompensas. No es que sean tan buenas. A esta etapa. Hay una que sí que. Le ha avanzado bastante. La del dragón. La jugamos antes. La del caballero. Esta. Esta estaba complicada. Vamos. Tengo todo bien. Vale. Es verde. Es verde. Es verde. Es verde. Puedo quitar esto. Al final. Al final. Azul. Puedo poner algo. Es que esta. Es que hay. Es verde. Es nivel 2. Bueno. Venga va. Vamos a dejarlo así. A ver si. Nos puede ayudar. En un principio. No, no, no. Aquí que no se gasten todo. Que nos vamos a todos. Todos a dormir. Vale. Nivel 9. Todo bien. La parte inicial. Que no hacen nada aquí. Eso sí. Esta. Esta pava. Destroza. Estos dos. Vaya. Destrozan. Con ganas. Ataca a todos los enemigos dos veces. Ojo. Esto no está nada mal. No sé por qué no lo uso tanto. Bueno. Sí. Como es nivel 2. Pues como que soy un poco elitista. Y como es más bajo. Digamos. De ragueza. Más fácil. Que eso se puede ir subiendo. Todo se puede subir. Capaz. Ah. Vale. Este me mató al final. Bueno. Me mató. No. No estuvo lejos de matarme. Vaya. Me acuerdo. Marcarme un buffito. Lo bueno de ese buffo es que ganas un turno más. Y se te acerca más el ataque en zona. Entonces yo siempre hago el ataque en zona. Luego el buffo este. Bueno amigo. Dos veces. Se llama por el crítico. Llega en la barra del tour campeón. Porque la crítica. A 15. Lamentable esto. Sinceramente. En cuanto a daño. Bastante lamentable. Vamos a. Ayudar. Un poquito. Ok. Me voy a marcar un buffito. A mis amigos. Yo creo que esto viene bastante mejor que atacar con ese personaje. Bueno. Aquí va. Por fin me he metido un crítico. Ah. Capa de fuego que se va curando. Este pesado. Es verdad. Creo que. Creo que al final no haga tanto. No haga tanto la dificultad. De matarlo. Si no. Lo pesado que es. Pero bueno. Con. Con el otro amigo azul. Bueno. Resistido. 1600. Capa de fuego. 2700. Es que se va metiendo. 9700. Todo el tiempo tío. Vamos a ver. Que a uno pegue como sepa. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. A ver que no va a soltar al final. Ya está. Es el momento en el que uno ya empieza a pensar. No tanto. No tanto en la batalla. Sino en lo que te va a soltar. Prensí guanteletes. 10% de barra de turno. Por cada 5% de vida perdido. 4 artefactos por set. Obviamente lo vamos a guardar. Ya que es que yo creo que no. Uff. Es que es muy cansino esta. Enfarmear que este amigo. Obviamente. Tenemos que estar preparados para ello. Entonces. Qué artefacto. A ver. Era algo que no tenía hasta el momento. Vale. Frensí tengo un par. Pero hace falta 4. El inmortal. Sí que lo debería poner. Que tenga 15% de cura. En general. Debería estar equipando algún personaje de más. Pero de momento. Yo creo que vamos bien. Y que en este vídeo lo vamos a dejar. O sea. Veis que el mismo juego. Es que se te va el tiempo. Jugamos un par de batallas. Un poquito esto de por aquí y por allá. Y al final se te ha ido casi media hora. Así que yo creo que es un juego bastante entretenido. A mí. Al menos. Me pasa. Se me pasa el tiempo rápido. Cuando lo juego. Y. Pues intento no gastarle tanto tiempo. Porque al final. Ya sabéis. Es esto. Lo otro. Al final. Pues los juegos son. Pues no siempre para estar jugando todo el día. Pero aquí tenéis la posibilidad. Tenemos la mamorra. Tenemos esto. Tenemos el clan. Si tenéis un clan muy activo. El mío a lo mejor no lo es tanto. Porque claro. Estamos aquí. Más de chill. Pero también están. Gente con el clan más enseguido. Entonces va a haber guerras. De. De facciones. Entonces. Pues hay. Hay mis situaciones. Puedes entrar. Intentar pelear con otra gente. Y. Pues tener la posibilidad. De progresar muchísimo. Así que. Si te gusta. Pues descárgatelo. Está en la descripción. Si no te gusta. Pues dale una oportunidad más. En el siguiente vídeo. A lo mejor. Te encanta. A lo mejor no. Déjame un comentario. De qué piensas. De todo esto. En general. Si tú juegas este juego de RPG. Qué tipo de. Qué par demás te ha gustado. Batalla o lo que sea. Y pues nos vemos. En el siguiente vídeo. A lo mejor. Os haya gustado. Hasta luego. Hasta luego.